¿Qué tal psicópatas de YouTube? Esta vez estamos en otro podcast El circo del terror de Axel Leclam Podcast Pero a estas fechas, la verdad no sé cuándo vaya a subir este video y la verdad no tenía yo planeado hacerlo, ya que no había pasado absolutamente nada en mi casa pero a este momento creo que ya habrás leído el título del video Bueno, voy a hablar de forma seria, ya que esto se está poniendo un poco extraño, tú bien sabes que yo no tengo una creencia religiosa y no me voy a poner a insultar ni tocar el tema ¿Ok? Pero pues sí tengo creencias no religiosas, pero que tienen que ver con explicaciones lógicas a lo paranormal y no me voy a poner a discutir en ello ya que para explicártelo necesitaría todo un video y traería muchísimo y la verdad prefiero que se quede en en mí ¿Ok? Pero bueno, te pongo un contexto ya no había pasado absolutamente nada hasta el video que te había dejado en shorts que tal vez aparezca por aquí pero pues de ahí no fuera nada y yo les aseguro que no pasa gran cosa pero me da curiosidad el hecho de que pasen cosas solamente en este cuarto y siento que empeoró un poco cuando fui a grabar el especial de Halloween no quiero decir todavía que es el especial porque no sé si vaya a subir esto antes o después ¿Ok? Quiero jugar la Ouija con un Spirit Box pero pero todavía no así que lo que voy a hacer va a ser dejar la cámara grabando hacia atrás cuando obviamente ya no esté para ver que se capta ¿Ok? Este podcast es más como una evidencia ¿Ok? Si se llega a grabar algo es porque estás viendo este video y si no se grabó estoy hablando como idiota frente a la cámara pero bueno así que no te quito más tu tiempo y si pasa algo ahí se quedará poner repeticiones aumentar el audio como sea pero bueno no te interrumpo más y comenzamos comenzamos ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video